Tenés tiempo, así que va sin prisa y sin pausa. Ricardo, corre el tiempo. Vamos, vamos Ricardo, 10 segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se cerró, se cerró, se cerró. Ay, 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 ay. Ay, sufro porque... ¿A dónde vas, Ricardo? Vení, vení, acércate. ¿Me puedo dejar? ¿Me fuiste? ¿Me escapaste? ¿Me di vuelta y dije, dónde estás? ¿Desapareció? Ahí está, quédate acá, quédate acá con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Pero si hay algo que no hay que hacer en esta competencia es confiarse con el reloj. Les avisamos un montón. Y lo tenías a Marconi ahí cerca que te iba diciendo, dale, 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 dale. Y venías como caminando, tranquilo, con un paso cansino. Y ella, que tenía todo listo, corrió. Me faltó servir el pollo. Me faltó servir el pollo. Bueno. Vamos a ver. ¿Están listos, Lu? Listo, sí. ¿Ricardo, están listos? Sí. Vamos a escuchar a nuestro jurado entonces, Cris. Bueno, Lucía, muy bienvenida. Realmente te felicito. Acá hice una fiesta de aromas, de color. Me gusta el arroz con el coco arriba. Veo un chutney con mucho brillo. Y esto alarga un aroma increíble. La verdad, te felicito. Dan ganas de probar y eso está muy bueno. Gracias. Y eso voy a hacer. Contame un poco la idea del curry. ¿Cómo lo hiciste? La idea del curry fue que sea bien húmedo. No sé si se debe haber llegado bien a cocinar la zanahoria, pero, bueno, lo que me dio el tiempo. Pero, más que nada, que esté húmedo. Tuve un tiempo con gente de India y hacían como mucho hincapié en eso, en que el curry tiene que ser húmedo y tiene que ser como una especie de guiso. Le puse más especies al chutney que al curry en sí. Al curry le puse curry ya hecho. Al chutney no. Al chutney le puse más semillas de coriandro, de cardamomo, de clavo. Mirá, el chutney, mirá que vengo de una familia que hacemos mucho chucrut y cosas agridulces, realmente está extraordinario. El arroz con coco me parece genial la combinación, está muy sabroso. El pollo tiene mucho aroma. Sí, es verdad que algunas verduras adentro todavía están un poco crudas. Pero yo creo que ya ese chutney y ese arroz es genial. Bien, Lu, a ver, Feli. Bueno, Lucía, te felicito por llegar. Te vi trabajando muy confiada y muy segura. Pese a ser el primer día, vamos a probar esto. Tiene muy rico aroma, mucho color. Bueno, mirá. Tengo el picante por un lado. Después viene... Le puse un poquito de limón, entonces hay un poquito de acidez. Después, el chutney está fantástico, me parece que acompaña muy bien. Un poquito dulce por demás para mí, pero está lleno de especias y está muy bueno. Y el arroz con coco acompaña, para mí es un gran plato. Te felicito. Gracias. Para ser la primera vez, impecable. Gracias. Ahí le aparece la sonrisa a Lucía Clara, que fue tan divertido. Porque vos sos media reina del chutney, entonces... A ver, nada. Muy bien. Lucía, te dije que tenía hambre, así que estoy bien porque aquí hay un plato de comida y se ve bien. Y como dijo Cristian, que lo tiene ahí al lado, te pone alegre ver comida colorida y decorada y que está bien. Claramente se nota que es algo que te gusta hacer, porque tiene cariño. Tiene... Fuiste para un lugar y creo que llegaste. Está muy rico y el chutney es difícil de hacer, por más de que parezca... Por eso es difícil lograr brillo, como dijo Feli. Es muy difícil lograr brillo en poco tiempo. Si a este lo enfrascamos y lo dejamos enfriar, lo podés comer después con cualquier otra cosa y aguantaría. Eso es lo que me parece que está bien. Está muy rico. Muchas gracias. A vos. Gracias. Bien, Lucía, cerramos esta devolución para ella entonces y nos metemos de lleno. Y con el plato de Ricardo, a ver qué pasa, Cris. Sí, Ricardo, lamento un montón que no haya llegado. La verdad que a mí el curry con crema tipo a la francesa me gusta mucho. Tenía muchas ganas de probarlo. Y más que me decías que mirabas el programa por la tele. Era casi fan tuyo. Me confío y no llegué. Vamos a probar lo que trajiste. Sí. Al chutney le faltaba un poquito más de cocción, pero estaba muy bien encaminado. El arroz, que teníamos dudas que le tenía tanta fuerza. La verdad a mí me gusta, está bien caliente, está a punto. Tiene mucho aroma. Creo que me hubiera quedado muy bien con un arroz, con el pollo y la crema. Feli. Bueno, Ricardo, una lástima que no haya llegado con el curry a servirlo, ¿no? Porque estaba, estaba listo. Es una lástima eso. Voy a probar el arroz. Creo que al chutney le falta un poquito de consistencia, de cocción, de un poquito más de cariño. Venía, pero le falta. Y el arroz lo mismo, como que no es un arroz blanco, pero tampoco es un arroz lleno de sabor. Se quedó a medio camino. Bueno, y el pollo que lamentablemente no llegamos a probar. Ay, qué lástima. A ver, Narda. Tengo una remera que dice, te lo dije. Tengo un anillo que me mandaron a hacer otros que dice, te lo dije. A veces hay que no cancherear y correr. No, me confié con el reloj. No, cuando estabas canchero, no está mal estar canchero. Estaba relajado, sí. Me relajé demasiado, me parece. Te relajaste demasiado y no llegaste. Aparte te dije, tienen que llevar las cosas al mismo tiempo, porque después no podés correr. Esos tres segundos es lo que tarda en llegar de ahí hasta acá, que es cuando empezaste a salir. ¿Hiciste chutney alguna vez? No. No. No es un chutney, pero está rico. Le falta un toquecito, pero está rico. Pero el arroz... No tiene sal. Creo yo. No tiene? No, no.